Música Música Sólo es lo posible en tus teorías de cantar La gente te acredita, tú me lo quieren cortar La sociedad que no lo van a ellos, eres un mundial Sólo te acompaña tu guitarra y tu cantar El rock y la bebida, tus labios siempre están Y todos los que venían, todos ellos quisieran callar No te caigas en el intento, busquen conmigo y su final No te dejes juntamente engañar Si tú quieres más pelea, sin temor a la maldad Porque guerra solo él fue encontrada No te caigas en el intento, busquen conmigo y su final Tus parques no consiguen tus teorías de cantar La gente te acredita, tú me lo quieren cortar La sociedad que no lo van a ellos, eres un mundial Solo te acompaña tu guitarra y tu cantar El rock y la bebida, tus labios siempre están Y todos los que venían, todos ellos quisieran callar No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!